Estar aquí un año más para mí es muy importante, ya vine el año pasado, la experiencia del año pasado fue inmejorable y ojalá se repita, estoy aquí muy contento y la verdad que con un año muy bonito por delante. Yo cuando llegué aquí, el Celta me acogió de una manera que la verdad a mí me impactó, el sentimiento de familia, el sentimiento de cariño que me mostraron y de cómo cuidan a la gente aquí de casa, para mí fue muy importante y al final me identifico mucho con sus valores. La pasada fue inmejorable, tal como empezamos, como le dimos la vuelta, la evolución que tuvo el equipo y fue muy buena y ojalá se pueda repetir, sobre todo el aprendizaje durante el año e ir evolucionando. Este año, al final, es un año bonito por delante, con la gente que sube de abajo, la gente de caras nuevas, pero al final también trabajar, aprender e intentar ayudar a los compañeros todo lo posible. Al final, lo que te he dicho antes, no hay que ponerse metas ni nada, o sea, ir trabajando en el día a día, en el corto plazo y al final lo que venga, pues bienvenidos. Con muchas ganas, o sea, ya veníamos todo el verano, pues ya de desconectar, acabamos la temporada pasada tarde y tal, pero bueno, con ganas de ver a los compañeros, del cuerpo técnico, de trabajar y ya poniéndonos a tono. Nos reunió el míster en el vestuario a todos y al final son caras conocidas, que nos conocemos todos y el buen ambiente que ha habido siempre y nada, que apretásemos, que aprovechásemos estos meses, este mes para corrernos bien y para trabajar. Gracias. 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 Gracias.